Exactamente, sí, así es. De mañana estoy trabajando en oficina y de tarde me dedico, tarde o noche me dedico a todo lo que es Lala, hace más o menos como seis años y de paso ser mamá, que es también medio complicado. Yo creo que todas las emprendedoras entienden, saben lo que pasamos, pero es algo que me encanta, me apasiona, disfruto, o sea que finalmente pasa el tiempo rapidísimo cuando estoy pintando porque me desconecta y me encanta lo que hago dentro de Lala. Ahora, ¿cómo nacía todo esto? Porque decías que empezaba ya hace seis años, es muchísimo tiempo, entonces ¿cómo fue que nació tu amor para hacer estas cosas? ¿Siempre te gustó esa vez pintar? ¿Hiciste eso cuando chica? ¿Cómo nació? Todavía que no, nunca, de chica era la peor en artes plásticas y todo lo que tenga que ver con manualidades, pero yo hacía mucho deporte y hubo una época en donde me operé la rodilla, me rompí las dos rodillas, estuve de reposo. No podía hacer nada, entonces empecé a pintar, ¿verdad? Que tipo me distraía, era así un desestrés para mí y ahí ya me empezó a gustar, ¿verdad? Y ahí nunca más paré. Ya hice unos cuantos para mi familia, después ya me pedían más, ya me pedían más. ¿Cuántos años más o menos fue? ¿Cuántos años yo tenía? 30 y 30 más o menos, no sé, 29, 30. Ahí empezaste. Ahí empecé, sí. Y no paré más, porque la cantidad de pedidos, gracias a Dios, es cada vez más. Ahora estamos con el tema de las primeras comuniones en todos los colegios, en todas las iglesias. Hay una época luego de primeras comuniones. Sí, sí, empieza ahora octubre, noviembre, algunos en diciembre, los que se atrasan un poquitito. Y después ya empiezan los regalos de fin de año, los regalos empresariales que estamos a full preparando de por ahí. Si alguien quiere, ya les mostramos el catálogo, sí, para sus empresas, ya nos estamos preparando a full para eso. Y así inicié, ¿verdad? En realidad, porque dejé el deporte, entonces me dediqué a la pintura y nunca más dejé, ¿verdad? Pero te fue súper bien. Sí, súper bien. Hubo momentos difíciles porque cuando uno empieza algo porque le gusta y no todavía pensando en que va a ser un emprendimiento a futuro, él lo hace siempre disfrutando. Pero una vez que dice, ¿y si hago de esto un emprendimiento? Si es que quiero ganar dinero y tal vez vivir de esto, como que es otro desafío. ¿Ya llegaste a sentir frustración en algún momento? ¿O siempre fue como un hobby? Bueno, en realidad, no me puedo quejar. Siempre me fue bien, siempre tuve pedidos. Pero sí lo que me llegó a frustrar o digamos a decir, ¿será que sí o no? Es el cansancio, ¿verdad? Porque como te digo, yo tengo otro trabajo de mañana y después solamente de tarde o de noche me dedicaba a esto. Y había un tiempo en que pintábamos de madrugada, amanecíamos, ¿verdad? Y ahí dije, no podemos seguir así porque era súper agotador. Pero analizando, viendo la forma, nos pudimos organizar mejor. Le tengo a Rebeca que me ayuda y pudimos salir adelante, ¿verdad? Ese fue un momento en que llegué a pensar si es que seguía o no, ¿verdad? ¿Pensásele cuánto fue? Eso fue después de la pandemia, un año después más o menos de la pandemia. Como que no arrancaban de repente las cosas también. Era un momento difícil, sentimental, incluso para muchísimas personas ahí con la pandemia. Todo estaba difícil. Pero vos sabés que a nosotros nos fue bien en la pandemia por el hecho de que no se podía salir. Entonces la gente nos pedía regalitos y enviábamos por delivery. Hacíamos desayuno, regalos así tipo con bebidas. O sea, nos fue bien dentro de la pandemia. El día de la madre de ese año venimos muchísimo porque la gente no podía salir a visitarla a su mamá. O sea, era así imposible eso. Y ahora lo que nos estamos enfocando más es, viendo el éxito que nosotros tenemos, porque realmente no me puedo quejar, estamos yendo hacia el lado de los talleres para mostrarle a las chicas y a todas las personas que quieren aprender esta técnica. Uno, la técnica en sí y otro, la forma en que ellos pueden iniciar su emprendimiento. Ese es el enfoque que queremos darle ahora a Lala. Ahora, vemos también algunos de estos productos acá y queremos que nos cuentes un poquitito qué es lo que tenés. Si bien de repente la gente puede hacer un pedido nada más y me imagino que vos con tu creatividad te encargas de hacer eso realidad, pero también tenés algunas cosas que están así como en stock permanente. Sí, en realidad lo que más nos piden para regalos, así por ejemplo vos tenés hoy un regalo y no sabes qué llevar o algo así, son las cajas de té.